hola mis amigos que tal estáis aquí el que saluda garrulo en otra nueva serie que se llama destiny 2 no sé si la subiré semanalmente o diariamente según como andemos con esta con esta crisis del coronavirus que no me salía el nombre así que empecemos tengo una cuenta nueva de steam como podéis ver se es destiny 2 y soy tomás pc vale porque juego en pc y ya veis que aquí pone garrulo en la cual estamos pidiendo pues alguien que nos dé el clan para ello entonces como tiene muy poquito pues está creado ayer está creada la cuenta pues para empezar desde cero porque garrulo ya tiene pues casi todo a 960 por ahí más o menos vamos a vincular esta cuenta con con la página que corresponde que aquí tenemos el enlace y nos lleva directamente pues para empezar desde cero este es el clan vale entonces iniciar sesión con steam bueno ahora nos dice que la cuenta de steam habías creado ya una cuenta en tal pues no está en la página oficial de del juego del juego destinidos vale dice habías creado ya una cuenta en tal pues no hay que crear un nuevo perfil a ver hemos vinculado steam con bueno vinculado no le hemos dado los datos de steam entonces creamos un perfil nuevo ya falta poco dan es tu dirección de correo electrónico y acepta las condiciones de uso tomas pc alias introduce la adicción de correo electrónico válida y ahora aquí nos dice recibe regalos y desbloquea objetos exclusivos de de la empresa suscríbete a continuación vale le damos la autorización tengo que marcarlo tengo que aceptar las condiciones bueno pues verifica tu correo electrónico para desbloquear recompensas y contenido vamos a jugar un ratito bueno mis amigos pues ya empezamos con destiny 2 bastión de sombras y dice que pulsemos intro así que esto es lo que tenemos vamos a ver qué es lo que nos cuentan intentaremos de pasar un ratito a gusto bueno pues después de cinco minutos de espera pues parece que entramos parece estos ajustes los podemos modificar luego después y esta parte ya aquí no no nos vuelve a salir hasta que no creemos otro personaje entonces seleccionamos al clan estos son titán los más fuertes pero un pelín débiles estos son los hechiceros los más débiles vale pero tienen más magia y esto es ni pinto ni corto entonces aquí la rafa varón le pulsamos así para cambiarlo aquí para volverle a dar nuestro otro personaje para volverle a dar así es la única manera de cambiarlo porque no nos deja otra forma con ratón ni nada hombre el rostro el que queramos nosotros vale está marcado el cuarto tenemos este 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 es el que teníamos este mira este me parezco yo así con la cara redondita bueno hemos dicho este no este el rostro el color de piel pues más o menos me parece que es esto que yo tengo marcado si así más o menos y este es el de los labios normalmente siempre son un poquito más oscuros y el color de ojos este son los que me gusta a mí es este si este el cabello el cabello el cabello a ver este se parece al de podemos cuál es el que le he puesto yo el personaje mío creo que era este ese no ese tampoco ese está guapo me parece que era este bueno pues ese se queda y la marca le he puesto esta pero con color me parece que era este exactamente pero me da cuenta que lo voy a poner en plan así en plan rojo ese o este pues poca diferencia hay este da más luminosidad y este da menos pues este y ya está damos a terminar y entramos pionero de caíder hemos liberado en steam un logro ah eso sí una vez que en steam hayáis jugado una vez guardial guardial alerta guardial ha funcionado estás vivo no sabes el tiempo que llevo buscándote soy un espectro mejor dicho soy tu espectro y tú bueno llevas muerto mucho tiempo así que vas a ver muchas cosas que te costará entender aquí no estamos a salud nos van a despedazar he de llevarse a la zona no te muevas estoy aquí hay que moverse deprisa este lugar es un antiguo cosmódromo un puerto espacial ruso ahora está en cuarentena y es muy peligroso pero solo podemos avanzar a través de esta muralla bueno yo me voy callando según va hablando lo que está está abajo tengo que llevarte de vuelta a la ciudad vamos a necesitar una nave pero antes tengo que encontrarte un arma sigamos avanzando cuidado están por todas partes es arriesgado pero voy a traer más luz si se está reforzado listo cables desgastados y óxido listos cuando active este interruptor tendremos problemas no no se alegran venernos hay un fusil cógelo bueno pues como podéis ver él nos va indicando no siempre coraje de vuelta perteneces a la clase de cazadores por lo tanto no te da miedo el riesgo así que sigue avanzando y prepárate para luchar vale muchas gracias voy yo si la rueda en el lado izquierdo arriba veis que se pone palpadeante blanco y azul y alguna vez se pone en rojo pues eso espera que baja el volumen y me voy a quedar solo esta vez lo que quiere decir es que tenemos a los enemigos cerca vale es una pequeña ayuda pero eh que pega pega un puente ahora mismo si le damos a F1 llevamos una armadura de Chichinabo vamos vamos vale aguantar aguantamos no llevamos más armas esto es un artefacto que hay que desbloquearlo también veis 750 perdón y en el inventario que no lo miré otra vez está más vacío que no tenemos nada ni lumen ni nada bueno así es como empezamos con el botón izquierdo disparamos y esto lo recargamos lo vamos lo vamos cogiendo a ver aparecete ven aquí hermoso veis que arriba la super izquierda se ha puesto en rojo más un poquito más deprisa bueno vale con la tecla de control coño que no te había visto pulsa C para cuerpo a cuerpo que le toco que paso me va a estallar en los morros seguro eh no te digo bueno con control nos agachamos y ya sabéis las teclas de siempre WS DIA las habituales de siempre vamos concéntrate si el rastreador parpadea significa que hay problemas cerca lo tenemos allí con la derecha por la izquierda ¿por dónde vais a venir? ¿os podéis creer que morí la primera vez que jugué? os lo podéis creer ¿no? por creerlo porque tarda en recargar las armas a ver asómate saca la manita Pepe Luis y ahora tú ah será capullo me lo veis cargando poco a poco a ver ahora me adelanté un pelín Tomás sé que eres tú tú a ver si te conoces el juego ¿por qué no vas a hasta tú? era así ¿veis? eso es lo que hay que hacer piratas alienígenas orcando entre los escombros de la humanidad de momento no son tan peligrosos los peligrosos son cuando entremos allí en aquella sala que os voy a decir cuál es con el botón derecho apuntamos y con el izquierdo como siempre habitual lo que esto se mueve más que la escopeta una feria ahí está y aquí pulsamos la E y nos da una mejor arma a ver qué arma nos ha dado una escopeta esto es un fusil automático esto es una escopeta la escopeta es cuando vayamos cuerpo a cuerpo es lo mejor por lo menos para mí entonces aquí ahora mismo ¿veis? pulsa control bueno perdón y cambiamos de arma la forma también de cambiarla es con el 1 2 y 3 los números entonces yo normalmente esto me lo paso con el 1 directamente te colome susto vamos iremos a recoger aquí a ver donde entramos para coger no hay una forma de recoger por aquí porque nos quedamos sin balas por menos de nada ahora ha muerto pues entonces las que hemos recogido pues no se ven o ni con la música claro es que en este no lo tengo graduado en el otro sí bueno aquí es donde viene ya la curiosidad y el peligro porque aquí ya tenemos uno de los jefes que aparecerá ya mismo así que vamos a darnos prisa meternos por este lado y siempre nos será más fácil pulsa este para usar la super habilidad vale sí ya estamos como siempre a ver chupa chupa no pulsa perdón ala todo muerto yo no sé si habré matado hasta el jefe no sé qué has dicho hermoso coño pero vamos esto es tan fácil como hacerlo así creo que nos hemos cargado al al jefe como digo yo pues no le veo por aquí y en el radar no me dicen nada más que los tengo a la derecha tengo un escondido a la derecha de frente a ver pues nos lo vamos a ver si no lo cargamos a ver si tengo suerte y no lo cargamos con la escopeta le hemos cortado la cabeza entera pues sí habíamos matado al jefe antes no te acostarás sin saber una cosa más bueno pues esto ya está ya estamos dentro este es el primer vídeo ahora ya seguimos para adelante pues sale ahora vamos para adelante dice que nos buscará una nave sí vale os voy a contar a ver perdonadme un momento porque me tiene los efectos al 4 volumen diálogos cinemáticos al 10 volumen de la música a 4 y el volumen del chat al 6 silenciar al no enfocar chat de voz sí pulsar para hablar no y canal de voz del equipo acceder manualmente por defecto vale volver y salir no para los predeterminados no vale es que la música está tan alta que me está volviendo loco bueno con dos veces saltamos arriba del todo y ahora hay que ponerse intenso porque empezamos ahora hay que intentar aquí de llegar al 100% ahora ha muerto tomás te van a matar me mataron la primera muerte en el juego le damos a la E para reiniciar y volvemos al asunto ayúdate tenemos dos opciones y la primera es matar a estos ¿cómo se puede ser tan tonto? dos veces en el primer en el primer día del vídeo la otra vez no morí ninguna pero ninguna esto lo han tenido que bajar porque no es normal vamos y me puse más agresivo que la otra vez la otra vez cogí esto cogí esto salí corriendo pulsé dos veces me di la vuelta y seguí matando claro pero a ese capullo me lo maté es el que siempre me jode siempre lo mismo estamos al 60% con el tiempo ya vendremos aquí de nuevo porque aquí hay una misión que hay que hacer parkour tomás parkour tú sí yo parkour y la hice después de hora y media pero la hice ya verás como muero otra vez vamos si tomás vamos a irnos vamos a irnos vamos a irnos es hora de poner chat vamos allá vamos a coger munición sí ya vamos ya hemos terminado ya aquí lo que hagamos no nos vale para nada solamente gastar tiempo porque es la pura verga así que matamos a ese la gente de un futuro más brillante y el viajero espera y nos vamos sí ya mismo vale ya hemos cogido bastante hoy toma como te se nota que te sabes el no que tenemos arriba el superior izquierdo de una flecha que nos dice por donde nos dice por donde la promesa de un futuro más brillante y el viajero espera y verás nos dice por donde tenemos que irnos que no me deja y nos agachamos con control también y nos levantamos con control bueno vamos a coger munición en el cofre y aquí ahora nos dan casi un bazooka a ver le damos a F1 veis tenemos un bazooka bueno un lanzacohetes una escopeta y un fusil automático son para mi los mejores y nos vamos a ver que es lo que nos encontramos aquí nos agachamos para decir que no estamos aquí y tenemos enemigos a la derecha y a la izquierda vamos a intentar despacito además es que apuntan de tal manera le pulsamos al 3 vamos a sacar el este funciona como dios ya veréis creo que nos lo hemos cargado volvemos a nuestro subfusil me parece que era automático vale nos hemos cargado esos dos y creo que nos hemos cargado todos ya si porque la flecha blanca dice que no hay enemigos a la vista pues sale allá vamos echemos un vistazo a tu nueva nave lleva tiempo hace siglos que no hace ningún santo suerte que los caídos no la han desmontado el día ¿volará? puedo arreglarla vale no nos llevarás a tu nueva nave pero que no hay llegue a tu nueva nave bien ahora el terreno es un vistazo eso eso volveremos cuando estés visto volveremos cuando estés visto no te conocí en vida al menos no en tu primera vida moriste en una batalla antes de mi llegada algo muy especial nos unió le llaman el viajero y cuando llegó cambió para siempre tu mundo era una edad de oro y durante siglos la humanidad prosperó hasta que cayó un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo la humanidad se enfrentó a la extinción pero el viajero eligió su sacrificio destruyó a su enemigo y les dio vida a los espectros yo soy un espectro es más soy tu espectro el viajero te eligió como a otros para ser guardianes este es tu destino los últimos supervivientes de la humanidad viven en la ciudad por eso te traje de vuelta para defenderlos para recuperar los mundos perdidos estamos aquí el viajero la última ciudad te doy la bienvenida bueno mis amigos pues con esto y un bizcocho hasta el próximo vídeo a las 8 espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo gameplay bye bye bye